Y otro, que se fue a Lucero Álvarez, el portero de los Lobos. Qué golpazo se llevó. Golpazo en el cabezazo que le dio el jugador de Querétaro en el partido del sábado allá en la Corregidora. Estará dos meses fuera de actividad. De eso es lo que dice. Yo pienso que va a estar un poquito más, pero bueno, ojalá y sean esos dos meses. Y Alejandro Zúñiga, mi querido patito, nos tiene esta nota hablando precisamente de esta lesión de Lucero Álvarez, el portero de los Lobos Guapos. Vamos con el patito. No, la gente se emociona, pero el árbitro pide la asistencia porque quedó noqueado el arquero Lucero Álvarez. Sí, un duro incontronazo con Everaldo Estunque. Fernando Marván, médico del Lobos Guapos, confirmó hoy que Lucero Álvarez será intervenido por su triple factura del pómulo izquierdo, por lo cual lo dejará fuera de toda actividad por alrededor de dos meses. Por otra parte, en el entrenamiento de Lobos Guapos, se contó hoy con la presencia de Jorge Villalpano, quien llegará para reforzar el arco y generarle competencia a José Canales. El ex arquero de Chiapas se quedó sin equipo tras la desafiliación del cuadro de Tuxtla Gutiérrez, por lo que su contratación no generará algún problema para el club universitario. Informó para Grupo Imagen Multimedia, Alejandro Zúñiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!